Hablando, comentando un montón de cosas, y ahora que bajaste, es como que nos quedamos calladitas. Siéntate, por favor. Que estábamos hablando. Chicas, ¿por qué se han quedado tan calladitas? Acá lo tengo, acá lo tengo. Vamos a hacer otras emisiones en vivo, les parece, para salir un poquito... Ahorita nos vamos a llamar para que se lleven un pedacito a través de Radio Corazón. Mis chicas, preparadas, vamos a preparar un poco la grabación. Un grito, este, sutil y bonito. Muy bien, chicas, vamos a salir a la vista de todos mis amigos, ¿verdad? Y vamos a escuchar todo el TV, de crítica, vamos a tocar todas mis canciones, y votos de los oficiales. Estamos ahí en vivo, les parece que es un pedacito de Radio Corazón, así que saluda. Muy bien, Juan. Vamos a tener un encuentro muy bonito, muy íntimo, en el cual inicia nos va a estar en la descripción, pequeña dedicada canción, vamos a escuchar todo el disco, vamos a reír, y obviamente van a hacer sus preguntas. Chicas, relajen, chicas, que todos tenemos, tranquilos, felices. Uy, esperamos, todavía no me llegamos, así que vamos a ver un poquito con él. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Chicas, Cris, ¿cómo te sientes? Porque todas las chicas están como con la idea de hacer tres mil preguntas. Pero la primera es, ¿por qué eres tan churro? No sé, no sé, no sé. ¿A quién tenemos chicas? Al papá, al papá, al papá. No sé, pero el mundo de ti es pecado. ¿Qué te parece si de repente la chica tiene alguna pregunta para ti del disco, porque está que se lo canta todito? Ya me escucharon un poquito, si lo tienen, me escucharon. Vamos a ver la primera, para luchar un poquito. Ajá, ¿hay algo que quieres preguntarle esto? Ah, esa es la pena. Esta es la pena, la pena, sí. ¿Alguien quiere preguntar? Chicas, por favor. Ahí está la primera pregunta. Hola, mi nombre es Sara. Yo quería preguntarte al disco que en el rojo de la gente, que en el rojo de la gente se me ha dado la pena. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Porque en el disco hace noche solamente hay una. Porque todos pueden estar hecho la peor hecho de la roja. ¿Cuántas hay de la primera mujer? ¿Y de la primera disco? ¿Y de la primera disco? Cuatro, cuatro y otra. Eh... Porque... ¿Cómo fue la sede? ¿Cómo fue la sede? Es una nueva pregunta. Hicimos que primero... No es que estén las mejores canciones que yo he hecho en el disco. O que se hayan puesto grabadas en todo las parejas que yo hice. Pero tal vez sí las que quedaron un poco más en la comodidad de la gente. y volverla a sacar porque hay canciones que me gustan mucho que me parece que son muy superiores como de Doce y Noche no hay arregla por ejemplo o regreso al infierno pero pero nos gustó también no eran éxitos como la de Doce y Noche así que a la hora de escoger canciones de cada disco por ejemplo de Doce y Noche pude haber escogido no habían nadie y no lo hice porque creo que tanto no había nadie como a esa hija mujer que hizo Luz que dice en su momento deberían quedar como se hicieron así que descartarlo no había nadie el éxito de Doce y Noche realmente fue alguien y por eso es muy buenos y yo me había dado letra y yo creo que no se que canción te explicamos que que yo canto en la lucha pero ninguna no el libro no era igual no se Todas tienen un poquito de mí, o sea, todas tienen algo en su momento, yo diría, tú me siento así, voy a decir esto a lo que yo, en este momento, me siento así. Pero creo que porque todas no hay ninguna que yo diga esta más, que no está menos, creo que todas tienen un poquito de lo que yo pensaba en ese momento, para describirlo así. Pero no hay ninguna que yo diga, hay una que disfruto más cuando estoy contigo, hay una que disfruto mucho cuando estoy contigo, de hecho de que estamos ensayando en todo el auditorio, disfruto mucho de estar, ser lo que quieras que sea, que es una de las amigas de muchos años que he tocado. ¿Esta va a ser en el concierto? No sé, se me escapó. Ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ahora lo voy a empezar. Cuéntanos un poquito sobre esta canción, que es la primera, sobre la pena, porque al comienzo era como, empezamos como, hey, decimos, hey, hey, no, pero luego realmente es súper pregamosa y es muy bonita, pero no es raro escucharte con esa canción. Espera, en un ratito, perdón, vamos a salir el disco, ¿no? No podemos hacer así. ¿Pero? 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 Que la pena, la pena la hice en casa y le daba pena, enseñársela al marco, como el productor, que suele, al marco tiene lo que es un puesto, pero es más o menos como cuando le das algo a Alianza. Y cuando se la vi, cuando se la enseñé, que de hecho se la enseñé por Skype, pero no se la enseñé sin persona, me dijo, me encantaba pedir un poco a eso, Y cuando ya tocaba cantar a la vez, pero no se siquiera que la campes mañana, o pasaba de mañana, y creo que me mandé a estar al aire para, o sea, todo, no, no, para decir, como, la colección, o sea, así que yo... si hay el cine de la biblioteca si, pues ya, el teléfono está ahí ya, el teléfono está ahí oye, el... el micro de directo se está ahí ok, ya no pasa pero no conseguimos más ¿tienes un micrófono más? ya no, ya no, ya no hay más no hay que su cuerpo y entonces cuando ya toco la tabla cuando toco la tabla cuando toco la tabla yo le digo, ok, mándame la letra para verla o sea, le llaman como un productor no hay algún disco que es el que tenemos que supervisar lo que yo quería hacer entonces la persona está describiéndola y se la mandé por whatsapp escribí se la mandé por whatsapp y me ha recodido que hay también que yo le digo me gusta buenazo le digo, ya, esa es como si ya Marco me lo dice así que bueno muy exitoso y yo sé que tú eres súper amigo de Omar con la vida, ¿no? sí, bueno, no es tan chiquito pero sí, el que tenemos como 19 o 20 años sí, pero ya va a ser ya vamos a reír ¿qué pasa? ¿ya vamos a reír? ya vamos ay, le vamos a reír el corazón por fin estamos aquí con las chicas corazón chicas un grito, por favor ¡no! ¡ahhhh! bien acompañados estamos un poquito con la charla un beso con Cristian de héroguía presentando su nuevo disco la pena la gente está haciendo mil preguntas ¿cómo estás Cristian? son súper contentos de hablar de aquí aló muy bien, estoy muy contento mucho mucho Gracias por ver el video.